En Cuba el racismo está vivo. Estos productos del gobierno cubano, ustedes pueden ver que el Consejo de Estado, el gobierno, son muy pocos los negros los que son los que dirigen. Los cargos administrativos no se los dan a los negros. Para poder entrar en el turismo los negros son los menos que pueden entrar. Lo que siempre tengo que resaltar es que la población penal en Cuba, la mayoría o una gran parte, un 60% es de la raza negra. Los negros viven en barrios marginales. Los negros para conseguir trabajo no es fácil, aunque sean buenos. Nosotros podemos caminar por las calles de Cuba y cuando vemos a un policía deteniendo o pidiendo el carnet de identidad a un ciudadano, pues lo general siempre es a un negro. Para el gobierno cubano el negro es el ratero, el negro es el bandolero, el negro es el descarado. Y realmente los negros son los que no tienen buenas condiciones de vida. El negro es el que no tiene familia en el exilio para que pueda ayudar con las remesas. Es la parte más sufrida, la parte más oprimida dentro de Cuba. Y esto, el gobierno cubano es uno que alimenta este racismo. También voy a ponerle el ejemplo. A nosotros las damas de blanco cuando nos van a repudiar, muchas veces utilizan y me dicen, negra, ¿qué tú estás haciendo ahí? Tienes que agradecerle mucho a la revolución, que si no fuera por la revolución tú no comieras ni te vistieras. Negra mona, negra quítate la peluca, negra tú eres un quincón, negra cochina. Me dijeron los otros días, negra, Cristo se equivocó en mandarte a ti, a darte la vida que tú estuvieras sobre la tierra. Cristo mismo se va a sancionar él porque tú no debiste haber nacido. Y estas cosas es delante del gobierno porque son personas que el gobierno promueve para estas cosas tan desagradables. Pero bueno, realmente el racismo en Cuba es tan fuerte. Puedo también hacer una salvedad que por parte del cubano pie no hacemos esto porque podemos ver mucho ahorita desaparecen los negros en Cuba puesto que lo mismo se casa un blanco con un negro, como una negra con un blanco. Y no hay este problema a nivel de familia, pero sí a nivel de gobierno. Gracias. 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 Gracias.